de este tema, gracias por todas sus opiniones. Te tengo un mensaje, mira, Don Chano es el nombre de la fábrica de ricas empanadas que prepara María Carrasco Endichato. Ella es emprendedora de Fondo Esperanza, institución de desarrollo social que trabaja apoyando el emprendimiento de 80.000 chilenos. Si quieres saber más o tienes ganas de emprender, visita www.fondoesperanza.cl o llama al 800-430-055. Un aplauso para el Fondo Esperanza, que estamos apoyándolo acá en la red y que está con cientos de chilenos emprendedores, trabajadores, buena gente. Estamos con ellos, fondoesperanza.cl.